Una comitiva oficial de los Juegos Ode Sur llegaron hasta la ciudad de Encarnación para capacitar a los voluntarios. Estamos abocados a la organización de un evento de gran magnitud en la ciudad de Encarnación y también unas ciudades aledañas por el cual nosotros estamos convocando a personas para ser voluntarios. Actualmente se están desarrollando los cursos de capacitación para los voluntarios en tres turnos, que van a ser el día de hoy sábado, domingo y terminamos el lunes. Tenemos una buena receptividad de aquellos, por suerte Encarnación y las ciudades aledañas con sus voluntarios estamos, gracias a Dios, completando un buen grupo y esto a su vez es lógicamente demostrar ser anfitrión. Ya como sabemos los Juegos van a estar desarrollándose en la ciudad de Encarnación en cinco modalidades deportivas, entonces por eso estamos abocados a eso y queremos ofrecer a través del voluntariado lo que es la hospitalidad y lo que implica lógicamente en cuanto a la responsabilidad sobre todo y la ejecución. Como bien decimos en la organización, son el puntal y lo que más se saca a relucir es los voluntarios. Sin los voluntarios esto, la efectividad y eficacia de los eventos no van a ser posibles, entonces por eso estamos buscando voluntarios en los cuales sean eficaces y lógicamente tengan sobre todo los valores concluidos porque van a ser uno, punta eje del evento y dos, sobre todo van a también orientar sobre todas las cosas. Bueno, hay una gran cantidad ya entonces de jóvenes que están llegando. Sí, en el día de hoy, en el turno mañana, 150 personas, en total están ya inscriptas o preinscriptas 600 personas, pero de las 600 personas vamos a hacer un preselectivo para quedarnos con 400 voluntarios en total. Se van a trabajar en nueve bloques, en el cual se están viendo todas las áreas técnicas y dentro de las áreas técnicas vamos a hacer, según las especificidades de ellos, trabajar en manera conjunta. La comuna en Carnacén aguarda que más jóvenes puedan sumarse a este equipo de colaboradores.